¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner zombies, vamos a poner puros zombies Pensaba poner otros, a ver, vamos a ponerlos ahí Ahí está Le damos, vamos a bajar un poquito más porque Siento que con esto se molestan Pues bueno, a ver, vamos a contar De hecho, cuántos son los que duran Con la de madera y vamos a comprar, uno, dos Uy, 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 uy ¿Y se me regenera? Sí, se me regenera Cuatro, bien Cuatro, bueno, pues básicamente Eso, vamos a poner más Vamos a poner, de hecho, para no estar Checando cada una, porque no dice específicamente Cuánto es lo que baja Pues vamos a Este, vamos saltando directamente A la del diamante porque es la más interesante Bueno, a mi parecer, porque básicamente Creo que la única diferencia Es de que te da un corazón extra, todas las espadas Te dan un corazón extra y bajan Un poco más de lo que viene siendo la normal Y tienen una textura muy bonita Aparte de que viene agregando materiales O sea, bien le puedes craftear la de los materiales Que ni siquiera se podían hacer Por ejemplo, esta, esta y esta Estas no se podían hacer con Bueno, me refiero al lápiz lazuli No era crafteable para hacer espadas Ni nada de eso Así que pues, la verdad Eso viene muy bien Otra utilidad que les puedes dar Si tienes un montón de restos o algo así Pero bueno, así que gente Básicamente eso es todo el addon Es un sencillo addon Pero muy bonito Y muy útil, a mi parecer Pero pues bueno Ya vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá Bueno, el video de hoy hasta acá Lo dije como si fuera una serie Pero bueno Así que gente, básicamente eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado este bonito Texture Pack Lo tienen en la descripción Así igualmente mis redes sociales Mi Twitter, Instagram Hasta TikTok Mi... todo Todo tienen en la descripción Discord también lo tienen Por si me quieren mandar un dibujillo o algo Saldrán en los videos Así que gente Sin nada más que decir ahora Esto ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos hasta el siguiente Chao Chao Chau 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 Chau